Despiértame mañana Hoy ya no tengo ganas de nada más Tu olor sigue en mi cama Ha sido tantas noches que recordar Una mirada fría Haciéndonos creer que todo irá bien Mil lágrimas perdidas Se esconden sentimientos bajo la piel Y que me quema Y me envenena Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada Nada Se pasan los minutos y sigo sin nada Nada ¿De qué me sirven tantos huevos de miradas? Nada Sé que nadie se toca, si nadie hace nada Me da Quizás sea la distancia La que me obliga hoy a pensar en ti O el tiempo que no pasa O el que debí pasar más cerca de ti Y cada noche oscura Y cada noche oscura Quiero sentir tu respiración Yo quiero que me digas Y esto que yo siento Y esto que yo siento no se terminó Y que me quema Y me envenena Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada Nada Se pasan los minutos y sigo sin nada Nada ¿De qué me sirven tantos huevos de miradas? Nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada 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 Y ya no tengo nada Nada Nada, se pasan los minutos y sigo sin nada Nada, de que me sirven tantos juegos de miradas Nada, si aquí nadie se toca, si nadie hace nada Nada, y ya no tengo nada No, camino por la calle, voy mirando nada Y voy mirando nada Como encontrar calor al lado de mi cama Es de mi aburrido corazón Como decirte ya que sin ti no soy nada No soy nada, no Soy nada No soy nada, no soy nada, no Soy nada No soy nada, no soy nada, no Soy nada No soy nada, no soy nada Gracias.